¡Bienvenidos a Troxy Trailers! Y claro amigos, hoy traemos el poder caterpillar Traemos una jaula y vamos a llevar pollos Hoy tocó llevar pollos, miren Precaución, pollos, pollos, muchos pollos que vamos a llevar ¿Y dónde andamos amigos? Estamos en el mapa desarrollado por Hugoces Y volvemos a la rumorosa amigos Aquí nos encontramos en Durango Vamos a salir, agarramos toda la libre hacia Mazatlán A ver cómo nos va amigos Porque el camino está completamente lleno de nieve Tenemos muchas nevadas Y pues son 339 kilómetros 5 horas 2 minutos en este juego Y vamos a ver cómo nos va en este recorrido Que vamos a hacer amigos Llevamos el poderosísimo Kenworth K200 Es una versión que se vende en el mercado australiano Estos camiones son australianos completamente Y con un poder impresionante Con el motor de 475 caballos de fuerza Un caterpillar Acoplado a una caja de 18 velocidades amigos Tiempo de ya movernos Tiempo de irnos Y pues vámonos amigos Escuchen las intermitentes ¿Cómo están? A ver al amigo que tenemos acá al lado ¿Qué lleva? Vamos a ver nada más qué lleva Ah miren, él lleva vacas Este amigo, este colega que está aquí a un lado de nosotros Lleva vacas Trae un W900 ¿Verdad? Miren Anda a pie el muchacho Y pues ya vámonos amigos nosotros Que tenemos que recorrer mucho también Nada más déjenme checar el diagrama Todo está bien No vaya a ser que traigamos los diagramas de Scania No, no, ya no ¿Verdad? Vámonos Y quitar las intermitentes amigos Y poner mucha atención al camino Porque se nos viene uno de los caminos más difíciles Que tenemos en el mapa de Ugoces Es el recorrido de... Espero no Espero y que no haya dicho que era la rumorosa Porque de repente se me falla el cerebro Y digo que es la rumorosa ¿No amigos? Es el espinazo del diablo Espero que no haya dicho la rumorosa Si no ahí me van a poner ya los comentarios Ya los conozco mis amigos ¿Qué onda? ¿Si puedo salir aquí a la izquierda? ¿Es en serio? ¿Es doble carril verdad? ¿Si? ¿Si puedo? Pues creo que si puedo Bueno, vámonos Ok, creo que si podemos amigos Entonces, pues a meter la velocidad Miren, ahí viene uno de Walmart de este lado Ay, ay, ay Está bien reducido el espacio Apenas hiccupimos los dos Ya esto parece como los túneles que pasamos por Italia En los videos pasados que recorrimos Italia Y ya vi por ahí unos videos Que están bastante angostos esos caminos Pero si caben dos camiones Aquí es a la derecha Otra vez amigos Direccional ¿Está el amarillo? No lo pasamos Vámonos Ya estamos casi adentro ¿Ya? ¿Para qué nos esperamos? ¿Mucho tráfico? ¿Es en serio amigos? Tenemos demasiado tráfico aquí saliendo de Durango Pero aquí creo que ya es derecho Miren, acá está la policía Cuidado, cuidado Pero no estamos haciendo nada No, no, no Déjenme checar los frenos Creo que lo detecté Como que estaba muy agresivo el freno Déjenme nada más asegurar que esté funcionando bien Que no lo tenga elevado No, miren Está al mínimo Está al mínimo Probabilidades de lluvia Vamos a ponerlo a tope A ver si nos agarra una buena nevada Ahí está Nos va a agarrar una nevada amigos Estará nevando también en Mazatlán O ya se va a acabar por acá por Durango Venga Hay que meterle velocidades Ahí va el Kikiruchillo for the win Ah no, espérate, espérate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya me ando yendo a las altas Tranquilos, tranquilos Pon atención en lo que vienes manejando ¿No? Sería una buena idea Miren, todos arrancaron Como si no hubiese un límite de velocidad Y pues ya lo estoy revisando El límite de velocidad Que son 89 kilómetros aquí Estos amigos no tienen temor de Dios Vean como ya van aquí en el poblado Freno de motor amigos Vamos probando el frenito de motor Ay, 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 ojalá y no sean topes No, si son unos ligeros topes Pero bueno, ya lo pasamos Déjenme cambiar el carril amigos Yo vengo un poco Medio incómodo en el carril de alta Y pues así debe de venir uno Porque no es de carreras Uno no es para transitar a alta velocidad No, no, no Vámonos Tranquilos, tranquilos ¿Cómo se ve la nieve de limón amigos? Está demasiado fuerte la nieve Otro poquito de freno Hay un topecito más o menos No tan grande Frenos, frenos, frenos Simulator Creo que le vamos a dar la vuelta aquí a Durango ¿Verdad? Miren allá un colega de Castores Ya, ponte en verde, ponte en verde Vámonos, vámonos Miren lleva una máquina Caterpillar también La marca de las maquinarias grandes Nosotros, el camión también trae motor Caterpillar Vámonos Vámonos, vámonos Quítale el freno de motor Ahorita queremos acelerar No queremos frenar ¿Es derecho amigos? Sí, sí es derecho Ok No, no, espérenme, espérenme No, que no sea multa Que no sea multa No, no fue multa Qué bueno Alcanzamos a pasar amigos Antes de que se pusiera completamente en rojo Alcanzamos a pasar Durango Buen viaje Pues esperemos que tengamos buen viaje ¿Cómo estamos con el nivel de combustible amigos? Estamos al tope Estamos bien No hay problema Y empecemos con estas carreteras ¿Ven qué delgadita está? Madre mía Usted tranquilo y yo nervioso Porque esto se puede descontrolar Ahí está Ahí está Metiéndole potencia Llevamos pollos Y la carga es ligera Hasta eso Es algo que me No le meten el freno de motor Porque aquí como que ya está Está muy angustia la carretera ¿Eh? Muy buen desarrollo que hicieron aquí los amigos Hugoces y compañía Wow, wow, wow Empieza la nieve de limón Amigos Ya empezó a nevar No, no, no Vamos a encender las luces Yo creo que sí, ¿verdad? Ahí está Luces encendidas Limpiadores Espérenme Ahí está Limpiadores encendidos también Limpiadores encendidos amigos Y ahora sí A meterle más precaución al asunto Porque casi no vamos a tener visión No importa, no importa Somos profesionales Aquí somos profesionales amigos Vamos, vamos Hay que ponerle más intensidad a esos limpiadores Ahí está Ya más intensidad amigos Y con esto ya Espero que esté mejor el ambiente Sobre todo la visión El ambiente va a estar mal Pero por lo menos tener una buena visión Ya con estos limpiadores trabajando al full Ya vamos a tener un mejor trabajo Traemos potencia Traemos un remolque Que no está tan largo Es un remolque que más bien está alto Pero vean estas curvitas como están Madre, madre mía Aquí estamos subiendo Aquí estamos agarrando más metros Sobre el nivel del mar Tenemos unas heladas impresionantes Chequen lo que es La carretera Cómo se ve toda Pues a los lados Se ve toda Que está llena de nieve Espérenme Vamos a reducir velocidades Otra más de una vez ¿Qué? ¿Sube o no sube? ¿Sube o le bajamos a la otra? No, sí sube Venga, venga Sube, sube, sube ¿Cómo se ve atrás amigos? ¿Cómo estamos? ¿Sí estamos bien? Sí, vámonos El salto ¿Vaya vamos a llegar al salto? No, todavía le falta Yo creo que todavía le falta Altas Miren, hasta traemos ya El cambio de una vez Para echar altas, bajas Y las que se vengan Pero pues aquí no vamos a poder Correr tanto amigos Porque realmente El ambiente Ya ven cómo se puso Estas buenas nevadas Restan mucha visibilidad Freno motor amigos Hay que reducir un poco más La marcha Esta no me preocupa tanto Esta curva no me preocupa Pero la que me preocupa Es la que viene amigos Esta es la que me preocupa Porque está más cerrada ¿La pasamos? ¿La pasamos bien? Claro que si tiene peralte Eso está bien Eso me agrada De estas carreteras Que tienen peralte Y puedes entrar un poco más Fuerte de lo normal Tampoco confiándote mucho Porque pues tampoco es Tampoco son vehículos De carreras amigos Hay que tener conciencia De eso Que no Son de trabajo No de carreras Frenito de motor Poquito nada más Ahí carajo Le metí freno de motor Y a ver Checamos, checamos, checamos Si sube o no sube Si sube Si sube Ok Sube, sube Si no le debí Haber metido ahí Ese frenito de motor Que le metí Estuvo mal Vamos a subirle Velocidad amigos Aquí que podemos Miren Aquí le vamos a trepar Hasta 80 kilómetros por hora 90 ¿Cuánto será? Otra velocidad más 88 90 Sube demasiado fácil La velocidad Esos pollos no pesan Creo que no comieron bien No traen hierro No comieron bien Esos pollos amigos Ya vamos a 100 kilómetros Por hora Bájale de velocidad Cuál tus 100 kilómetros Por hora Bájale, 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 bájale Bájale más Bájale tus 100 kilómetros por hora ¿Tú te quieres accidentar o qué? No, ¿verdad amigos? No, no sería negocio Estos pollos tienen que llegar a Mazatlán Entonces Vamos a meterle Mayor precaución sobre todo Llegamos al punto intermedio amigos Que más que punto intermedio Este está más para acá de Durango Que para allá de Mazatlán Llegamos a El Salto Y no es Jalisco amigos Ya nada más hay que cruzarlo No se ve bien Miren, hasta me dan ganas de poner las altas Pero ahí viene un Jeep Ya, ya pasó el Jeep Poner las altas ¿Sí se ve mejor? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí se ve un poco mejor Cuando tenemos las altas Aquí el límite de velocidad Son 48 y vean Yo ya voy bien alto Ahorita pasamos a Loxo por un café No, qué café amigos Ya mejor ni nos bajamos de aquí Ya ni nos bajamos del troque Porque está buena la helada Chéquense Todo está bien helado Me lleva Durango Buen viaje Ay carajo, déjenle bajo Las luces a nuestro colega De Tres Guerras Vamos a bajar velocidad O nos da miedo Nos da precaución ¿Qué amigos? Le bajamos velocidad Vamos a mantenerla Vamos a mantenerla Un poquito más Madre mía Aquí adelante ya va alguien Miren, ya se vio un poquito el tráfico Creo que es un federal El que va adelante Sí, ¿verdad? Este compadre se frenó demasiado Órale, no te frenes tanto Se frenó increíblemente mucho Pero bueno Es que a lo mejor Ya trae Indicaciones de no ir más allá de Ah, pues el límite de velocidad Aquí son 48 kilómetros por hora Miren No, ya con razón amigos Con razón Ya Con razón está esto Muy lento amigos Ya Ahí está Todo bien Todo bien Por acá ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ese letrero? Mazatlán Pues vamos para Mazatlán amigos Ya Vamos a quitar las intermitentes Y se viene lo bueno amigos Se vienen las curvas locas 4 alta for the win Aquí hay que abrirnos hacia la izquierda Vamos atrás amigos Tiempo de poner ese retrovisor falso Madre mía Está muy alto este remolque que llevo No me preocupa Tanto salirme de la carretera Me preocupa golpear las rocas Que están a los lados Vamos a bajar velocidad amigos Bajamos 4 alta for the win Y ahora sí Se viene lo bueno amigos Esta es la parte más complicada Del trayecto A partir de aquí Hay que Estar un poquito más Concentrados Porque se vienen curvas muy cerradas Por ejemplo esta Vean como se cerró bien feo Y se vuelve a cerrar Esta bien feo Hacia la derecha Hacia la izquierda Y nos movemos para acá Y nos movemos para allá Y esperamos no salirnos tanto de la carretera Ya vamos bien Vamos bien Tranquilos Y nos amanecemos Tranquilos y llegamos amigos Porque aquí Sí que está buena la helada Vean Hasta allá Me dio frío amigos Vamos por un café al Oxxo Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado Cuidado Frenito de motor amigos Ahí está Vamos a ir con un poco más de calma Frenito, frenito de motor Porque se vienen las curvas Everywhere Ahí está Salimos de esta curva Y tenemos rocas a los lados Y están altas Es lo malo No me puedo pegar tanto Porque si me pego Pum Raspamos el remolque Ahí van, van bien Esos pollos van a llegar bien congelados Sí, de veras A ver si no nos avientan A las organizaciones de maltrato A los animales Ahí vienen los pollos Vienen los pollos bien calientitos amigos Vamos a salirnos un poco de este lado Ay Checaron eso amigos Me tuve que abrir un poco más de lo debido Porque pues teníamos ahí una parte difícil con rocas Y no era opción No era opción amigos Así, así de sencillo No era opción Tomar esa curva Más cerrado Si la tomaba más cerrado Miren, aquí me voy a abrir Y vámonos Ya nos metemos un poco más para adentro Cuidando que no venga nadie Madre mía Madre mía Sí, alcanzamos a pasar atrás Afortunadamente no venía nadie Puse demasiada atención atrás Y descuidé la parte de enfrente Si hubiese venido alguien ahí Ahí me estampo Esto es como un mirador Esto es como Ya llevaron un 3 Un qué será Un 30% de aquí De la zona de curvas Madre mía Ya estoy sacando el remolque ¿Vieron esa salida a la derecha? No, 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 no No, no, no Vamos a bajar velocidades amigos Bajamos velocidades Esta parte está muy, muy fea Órale mi K200 Ese K200 No se me agüite Venga, 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 venga Eso Vamos bien, vamos bien Vamos bien Perfecto Ahí viene uno Métete, métete más Vean Por eso no me quería meter tanto amigos Vamos a bajar velocidad ¿Se fijaron atrás como me subí un poquito? Eso me redujo la velocidad Y no me podía abrir más Porque ya venía un colega de enfrente Entonces Ahí era subirme al borde O llevarme un rozón del colega Entonces, pues no, no, no Mejor nos subimos un poquito ¿No? Ahí está Ya, frenito, frenito amigos No hay que pegarnos tanto a la derecha Tenemos barreras ahí Vamos a abrirnos todo, 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 todo Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nadie Teníamos que pasar Afortunadamente la pasamos bien Otra curva de las peligrosas Madre mía Ya me salió una rover Que no salga nadie Que no salga nadie Que no salga nadie Espérenme, espérenme Alguien me robó las velocidades amigos ¿Dónde quedaron? Ya, 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 ya Ya me las regresaron No me las anden robando amigos Y de por sí soy lento Ya Bueno amigos Ya hemos pasado Dos de las curvas más difíciles Que son cerradísimas Cerradísimas Y ahorita No, no, no No choques, no choques Y ahorita todavía nos quedan Curvas difíciles Claro que sí Pues vean Simplemente Y sencillamente esto está Ya tiene rato que no veníamos Al espinazo del diablo amigos Espinazo del diablo Si les dije la rumorosa Pues ahí Comprendan A veces se me confunden A veces se me cruza Durango Con Baja California A ver Vamos, vamos, vamos Ahí está Vamos para arriba Y otra para arriba No, que para arriba ya Frénate compadre Igual para arriba No, no, no Ahorita no No se te ocurra ir Más veloz Tranquilos Eso ¿Qué pasó con la nieve De Limón amigos? Vamos a llegar así Con nieve hasta Mazatlán Pues ya Son señales De que se va a acabar El mundo amigos ya Una neva De Mazatlán Miren atrás El revolque Como lo voy sacando No les voy a quitar Ese retrovisor Que traemos a la derecha Porque está buenísimo Para ver Cómo nos salimos De la carretera Un poco Vean Aquí no me puedo cerrar No me puedo cerrar Porque ahí tengo Tengo montaña No me puedo cerrar Ahí está Inclusive me tengo que abrir Porque hay montaña De por medio Freno, freno, freno Ay, 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 ay Aquí está muy feo Está muy feo Está muy feo Pégale freno Pégale freno Si salimos o no Cuando salimos No hay problema Bajamos velocidad Con la que te sientas Más cómodo Miquel Con la que te sientas Mejor El K200 Esa le vamos a dar Miren aquí Si podemos Chequense estas curvas Aquí vamos a cortar Un poquito Pero chequenlas Que feas están Esa es otra curva peligrosa La que acabamos de pasar Dos horas y cinco minutos Amigos Todavía nos quedan dos horas Todavía nos quedan Algunas curvas más ¿Le trepamos a la otra? ¿O nos da miedo? No, espérense, espérense Ahorita no le vamos a trepar Ay, 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 ay Arriba esas rocas ¿Vamos a treparle una o no? No, vamos a pasar ese sistema Que se ve ahí medio crítico Y ya le trepamos A las altas Nos abrimos Nos abrimos Completamente No hay nadie Bueno, ahí tenemos espacio Para que el remolque Se salga un poco Inclusive No hay tanto problema Cuidado, cuidado Ahí viene uno Miren Estas rocas Vamos a salirnos Ahí está ya Nos salimos un poco Para acá Porque si hubiese venido Uno más adelante Cuidado, cuidado Si hubiese estado Más crítico el asunto Madre mía Se cierra demasiado No te cierres tanto Se cierra demasiado La curva ¿Vieron eso? No te cierres tanto Amigo Bueno No hay que cantar Victoria amigos Pero pasando Este sistema de curvas Que viene aquí adelante Se puede decir Que ya la hicimos Ya la armamos No quiero ser triunfalista Pero pasando Estas curvas Que ya no traen Tanto peligro Pero hay que recordar Que los accidentes Siempre suceden Vean como de que no trae Tanto peligro Vean como se cierra Vean el remolque atrás Vean el remolque atrás Como se va a subir un poquito Ya ven Si no No hay que ser siempre Triunfalistas Antes de tiempo Entonces Hay que esperar Amigos Hay que esperar Que dice Nuestro cliente Espera pronto La entrega Pues yo espero También pronto Llegar Pero Más vale Llegar tarde Que no llegar nunca Entonces Que nos espere Que nos espere Venimos acá bajando El espinazo Del diablo Entonces Que nos de chance Que nos de chance Tranquilos Tranquilos Miren Por acá viene Una camioneta También No hay problema Aquí ya está tranquilo El asunto Ay que no venga nadie Porque ya me cerré Ahí demasiado Y acá voy a volver A cerrar Ay 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 Curva difícil Amigos Curva difícil Esa No No la tenía Presente Vaya Creo que ya 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 voy a poder Estar más tranquilo No nos queda todavía Una hora Treinta y siete minutos Yo pienso que esto Se va a poner más tranquilo Hasta que nos haga falta Una hora No Viene una de las curvas Más difíciles Esta que viene Hacia la derecha Amigos Es bien difícil Que no venga nadie Que no venga nadie Para tomarla abierta Esta Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Que no salga nadie Que no salga nadie 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 No salió nadie Eso Ya Perfecto amigos Vean Checaron la parte de atrás En los retrovisores Cuando pasé esa curva Wow Casi Aquí saco el remolque De la parte trasera No lo saque Por todo lo que me abrí Pero esa curva Es Esa curva es del demonio Amigos En pocas palabras Venga Venga Una hora Veintiséis Me voy a poner contento Y feliz Cuando ya haga falta Cuando haga falta Una hora Ya vamos a estar Casi del otro lado Porque aquí todavía Quedan algunas partes Madre mía Me salí de la carretera Si se dieron cuenta Como me salí poquito El camión Lo saqué un poco De la carretera Métele velocidad Y aparte Hay muchas piedras Que están bien troll Están bien puestas En una posición Esta curva Es pesada Es pesada Es pesada Que no venga nadie Que no venga nadie Ahí está Un poquito de visión Hacia aquel lado No, no viene nadie Amigos Que bueno Y la siguiente curva Como viene Esta Me voy a abrir un poco Y miren Acá adelante Tenemos un sistema De curvas Feo, feo, feo Feo Esperamos que no venga Nadie tampoco Esta lluvia Ha ayudado Para disminuir El tráfico Ir un poco Más tranquilos También Vamos a bajar Velocidad Yo pienso Que si pasamos La siguiente curva Pasando esta Amigos Pasando este sistemita Que tenemos aquí Ahí viene un autobús No, 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 no Vente, 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 vente Dale, dale, dale Autobús Dale, dale, dale Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Ahí casi quedamos Amigos Vamos a ponerle Low, low Eso ya se hizo De reversa Uy, pero no te hagas Tanto de reversa Compadre Acá me vas a golpear Ahora en la cabina Ya, ya pasas Pasas, pasas, pasas Pasas Ya pasó Ya pasó Vámonos Vámonos Le puse Le puse en low, low Amigos Porque aquí está Bien difícil El terreno Vámonos Otra más Otra más Otra más Ay, carajo El freno de motor El freno de motor El freno de motor Amigos Hay que quitar El freno de motor Espérenme, espérenme, espérenme Ahorita he quitado el freno de motor Ahí está Ya, quitamos el freno de motor Wow Pues ya casi Casi, casi, casi Llegamos Pues ahí alcanzamos a evitar el choque Creo que no fue choque Ahorita vamos a checar Ustedes que dicen Si chocamos Yo digo que no, ¿verdad? Porque si nos alcanzamos a parar Otra, otra, otra Otra curva De las peligrosas Me lleva Y no me acordaba De estas curvas No las tenía tanto presente Ya Ahí está Regresamos a nuestro carril Una hora con seis minutos Y yo les dije, amigos Llegamos a la hora Y casi, casi podemos decir Misión cumplida Pues ya casi llegamos a la hora, amigos Pero no me gustaría ahorita Cantar victoria Porque Una hora con tres minutos No, amigos, ya Este arroz Este arroz Todavía no se cuece Espérense No, todavía no Todavía no Todavía no Espérense Espérense Si, todavía nos hace falta Yo pienso que hasta la media hora Frenomotor, amigos Porque aquí está un poquito Como de bajada Si, aquí ya es puro bajar Puro bajar hasta el puerto Y vamos a encontrar también Nevado el puerto, amigos Es el cambio climático Ya eso Es el cambio climático, amigos Mazatlán ya nevando Unas buenas nevadas En Mazatlán Cuidado, cuidado Ya vamos bien Casi no ha pasado Ahorita ya autos, eh Eso me extraña Que ahorita no Ya, ya casi no Está pesada esta curva Está pesada, está pesada Está pesada Ahí está Ya la pasamos bien Ok, ok Otra curva Es pesada Lo bueno es que ya no vienen Casi Carros del otro lado Y eso lo hace un poco Más manejable Todo este asunto No, amigos Yo pienso que para Bueno, aquí sí son curvas Pero ya están más tranquilas Pero todavía nos hace falta 45 minutos, eh No estamos ni tan cerquita, eh Más frenito Porque esa curva está pesada Y aquí tenemos las curvas Que no me gustan Que tenemos una Una Un barandal Del lado derecho Y pues Te quieres abrir Hacia aquel lado Y no te puedes pegar más Porque le pegas al barandal Y todavía tenemos acá Culebritas No puede ser, amigos Estas culebritas Creo que son nuevas, eh Estas culebritas son nuevas, eh Estas culebritas No estaban antes Creo Si no mal recuerdo, amigos Creo que estas culebritas No estaban antes Pero pues nos las aventamos Pues ya que, miren Ya venimos aquí Digamos que ya llevamos Más del 50% hecho Pues ya Es terminar de hacerle Los honores a Uff ¿Vieron el retrovisor? Que cerquita le pasé Con el trailer Al auto que pasó Del otro lado Venga, venga, venga Ya vamos a terminar Bien, amigos Vamos a terminar Una entrega de 10 Pasando por todo El espinazo del diablo Completamente nevado Con mucha nieve De limón Pues otro reto Superado sería Wow Más freno Más freno Chican el remolque Como alcanzamos a sacar Un poco las llantas Del camino No, no, no Está muy delgadita La carretera Sobre todo Mucha nieve De limón, amigos Que no venga nadie Que no venga nadie Que no venga nadie Me voy a salir Me voy a salir Eso no vino nadie Si es que ahí estaba Muy, muy pegado Llegamos, amigos O todavía no Uff Vuelta Simulator Curva Simulator Amigos Ya llegamos Nos hacen falta Cuanto A ver, ahorita Pongo atención Cuanto nos hace falta Porque Espérense, espérense No puedo voltear tanto No puedo distraerme tanto 24 minutos Nos hacen falta Para llegar a nuestro destino Ya estamos muy próximos Yo entiendo Que ya nuestro cliente Ya espera la carga Pero Que sea un poco Comprensivo, amigos Porque vean Que carretera Vean que carretera Y yo sacando Las llantas A cada rato Se van a ponchar Me voy a llevar Unas morenas Ahí ponchadas Ya Más freno De motor Wow Y ahora seguimos Hacia la derecha Miren Ahí van las camionetonas Cuidado, amigos Ya casi llegamos Ya Última curva Última curva, amigos Ya Salimos Todo el sistema De curvas Que está Desde Durango Hasta Mazatlán, amigos Llegamos a Mazatlán Y pues también Está nevando Acá en Mazatlán Miren Esto ya es un indicativo De que el mundo Ya se va a acabar, amigos Ya se va a acabar Hoy a las 9 de la noche Ya se acaba Vámonos Otra velocidad Pues se la metemos Cómo de que no 50 A ver Vamos a meterle otra Wow Llegamos a Mazatlán, amigos Ahí está Bienvenidos a Mazatlán La tierra de los patas alada Llegamos, amigos Ahí está ¿Quién dijo que no se puede? Hemos llegado Hasta agarramos Los semáforos en verde Miren ¿Qué onda con el límite De velocidad 89 kilómetros por hora? No, no, no Yo no me voy a ir tan arriba 50 kilómetros Y ya 50 BBVA Bancomer Ahí están los bancos, amigos Semáforo, semáforo Vuelta a la derecha, amigos Pero vamos a frenarnos Porque Porque está en rojo Vamos a ver por fuera Cómo venimos Esos pollos ¿Vienen congelados o no? ¿Qué dicen? ¿Vienen congelados Esos pollos? ¿Quién sabe? A lo mejor Hay aire acondicionado, amigos Ahí adentro Vienen con aire acondicionado Oh, que la fregada Traigo el interruptor Del freno motor Ya nos abrimos Como si trajéramos full, amigos ¿Para dónde? ¿Para dónde va a ser? ¿Para dónde va a ser la maniobra? Para la izquierda, amigos Vamos a llegar al puerto Estos pollos Son de exportación, amigos Miren Directitos Ahorita se van a meter A un contenedor de esos Y ya Vámonos Vamos a checar las opciones Que tenemos Dónde lo necesitas Juguemos seguro Lo siento Voy con prisa ¿No? ¿Dónde lo necesitas? De por sí Nos van a meter una regañada Porque llegamos tarde Y aparte Si le decimos Vengo con prisa Ya Ahí está tu carga Vámonos A entregar, amigos Ya La última parte Aquí no hay tanto problema Con este remol Que miren Ya pasamos bien Ahí está Llegamos, amigos Hemos llegado Al puerto ¿Dónde va a ser la entrega? Vamos a checar ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es, amigos? Creo que es atrás, ¿verdad? En la entrega Donde están Entre los dos contenedores A ver, ahorita checamos bien Si no, de una vez Me voy a ir de reversa Desde acá, miren Si es allá Eh, es allá, amigos Vámonos de reversa Desde aquí Miren, ahí está Una caja de Julián de Obregón Ahora Vamos para acá Para este lado Y de aquí para atrás Vámonos Freno Ahí está Sacamos la cabeza, amigos Yo creo que sí Vamos a sacar la cabezota Ahí está Sacamos la cabezota Y ponemos este espejo Para que nos ayude Ah, me está congelando, amigos Ahora sí Cabeza fría Cabeza fría Ahora sí tenemos la cabeza bien fría Con el clima Vamos bien, vamos bien Sí, sí, vamos bien Hay que apuntar bien De este lado Hay que apuntar bien De este lado Apuntamos bien Si alcanzamos a pasar Sí Sí, ya Ya alcanzamos a pasar Es que le tenía Un poco de precaución, amigos Al remolque que tenemos Del otro lado Pero ya vieron Chequen el retrovisor Ya lo estamos pasando Y lo estamos pasando Con una distancia considerable Chequen el retrovisor falso Ese que tenemos ahí Ahí está Ya lo pasamos bien Esa era mi preocupación El remolque que tenemos Del otro lado Pero ya, ya lo pasamos bien Ahora la preocupación es Quebrarlo bien No tanto, no tanto No tanto Ya te pasaste Ya te pasaste Déjenme hacer una corrección, amigos Ya, ya me pasé aquí Con esta quebrada Lo quebré mucho Pero no importa Aquí ya es derechito, amigos Miren Ahí me pasé un poco Con la corrección Es que también venía Un poco más rápido De lo que debía venir Entonces ahí se configuraron Dos factores Desde que venía muy rápido Y pues ya cuando quise Corregir Ya sería meterme Quisen más problemas Entonces si ya detectas Que vas mal Ya mejor corrige Y vamos para adelante Te acabo Venden los metros Que están adelante Ahí está Ahí está Poquito, poquito Venga, venga, venga Al último se ven chocó Iban ya que de ahí Medio choco Ponte verde Eso Ya se puso verde, amigos Ahorita le damos para adelante Y ya lo entregamos Miren Vamos a darle para adelante Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahora sí, amigos ¿Qué creen? ¿Que nos vayan a calificar bien? ¿O que nos van a penalizar? Miren Caterpillar Qué bonito se ve Vamos a entregar, amigos Vamos a bajar los patines Desenganchamos Y vamos a ver Si no nos penalizan Por llegar tarde Uy, ya valió Ya valió Ya nos van a penalizar Por llegar tarde Sí, nos penalizaron Por llegar tarde Pero bueno Por lo menos Nos dejaron algo Para las cocas Ya Salió algo, amigos Y pues vámonos Buen viaje Tuvimos un buen viaje Lleno de emoción Con tantas curvas En ese tramo famoso Que se llama El espinazo del diablo Que va de Durango A Mazatlán Adiós, amigos O de Mazatlán a Durango Como ustedes puedan verlo O de Mazatlán a Durango O de Mazatlán a Durango O de Mazatlán a Durango Diz Coisa en maraz Gracias por ver el video Gracias por ver el video